¡Wow! Y funcionó, ¿sabes? Funcionó. Y esto ya fue, ¿sabes? El reencuentro, ¿sabes? Provocó una chispa cósmica tan potente que ya no levitaba, salí como Superman en la estratosfera, ¿sabes? ¿Sabes que Superman se sale de la Vuelta de la Tierra y se da unas vueltas con la Margot Kidder? Yo estoy de la antigua, ¿eh? Se coge así a la chica, ¿sabes? Y entonces yo ahí... ¡Wow! Soy feliz porque yo, no sé por qué, soy subicionista, debe ser eso, ¿no? Me gusta que cuando yo soy feliz todo el mundo lo sea. Y como yo soy feliz casi siempre digo, venga, va, todos a ser felices y lo comunico, porque yo te amo y todo me sirve para decirte te amo. Una canción en la radio, un titular en el diario, un entrenador despidiéndose de la afición y del vestuario, una sonrisa en una chica en el telediario, cualquier réplica en una obra de teatro. ¡Wow! Todo me sirve para decirte te amo. ¡Wow! Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Y claro, claro, yo lo que no entiendo, esto tampoco lo entiendo, o sea, porque en mi caso los... ¿Es cuando tú mastimas? No lo sé. No lo sé. ¿Qué vols a decir no lo sé? Porque los no lo sé siempre caen del lado no. ¿No? O sea, porque, a ver... Yo digo, porque como yo soy la matemática, ya os lo he dicho antes, digo, bueno, a ver, porque probabilidades, yo estudié probabilidades, que una cosa muy complicada, ¿no? Probabilidades, si el no lo sé, porque no es en mi caso sí alguna vez, ¿no? Pero en cuanto el no lo sé se manifiesta, oye, la inclinación ya es al no, ¿sabes? Entonces tuvimos esa reconciliación, por eso me he quedado así que esa, porque tuvimos una reconciliación impresionante, ¿sabes? Que la he visualizado ahí en el momento del Superman, ¿sabes? Y digo, y luego, ¿por qué? ¿sabes? Y te cansas, te cansas porque tú le pones mucho a la relación, ¿no? Y entonces dices, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, es no, ¿eh? Porque tú ya estás viendo que aquello es no. Lo hueles, o sea, más que con la razón, lo hueles con el inconsciente, ¿no? Y le dije, réplica, ¿eh? No me quieras solo por reacción, quiéreme también por iniciativa, ¿sabes? Le reclamaba iniciativa, porque si no, las relaciones se descompensan. Tú das mucho y la otra persona se acostuma a recibir, no, 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 claro, hay que intentar. Yo ahora, en lugar de llamar 20 veces a una chica, la llamo dos veces. He mejorado muchísimo, ¿sabes? Mi psicóloga está súper contenta, ¿sabes? Yo me siento súper bien, digo, voy a hacer un actor de acción, ¿vale? Digo, no hace nada, ¿vale? Segundo, ya está, ya está. Ya me freno, ya he aprendido eso. Yo me siento súper madura ya, ¿eh? Y veréis, en el cole, en el cole te enseñan a leer y a escribir, pero lo que no te enseñan es a leer la realidad, ¿sabes? Y la realidad, de verdad, se expresa con una claridad que hay que escucharla, ¿sabes? Porque el amor no solo es ciego, también es sordo, ¿vale? De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo. Y yo notaba que algo, ¿sabes? Estaba en el ambiente, ¿no? Y yo me sentaba en un coche y saltaba la alarma. Iba el cácero automático, metía la tarjeta para sacar pasta. Y oye, que no daba con el número, con el número ping, digo, ¿cómo? Será el pum, yo qué sé, ¿sabes? Y iba por la calle y empezaban a pasar coches de Mossos de Escuadra con las sirenas, que dices, y luego ambulancias con más sirenas, ¿eh? Y tú dices, vale, pues si fueran las sirenas de Ulises, pues aquí estoy, yo me entrego, ¿no? Pero no, eran sirenas de venga y venga. Y un cacao enorme, hasta que al final de un día me paré en mitad de la Plaza Cataluña, escuché al mundo, digo, ¿a qué está pasando? Muy gordo, Laura, y te tienes que dar por aludida. Porque te lo está diciendo Dios desde el cielo ya, ¿sabes? Es pavida. Urgencias. Urge poner una red para los peces que salen de tus ojos porque están vivos y saltan en la oscuridad mientras dormimos. Urge echarle el lazo a las serpientes que nacen de mis senos porque un día de esto, los sueños se enroscarán en nuestros cuellos mientras el silencio nos atrapa. Urge abrir las ostras de nuestros sueños para ver si las perlas que creamos tienen luz propia o solo son el reflejo de la luna que nos mece. Urge amarnos más, aunque solo sea a discreción de la penumbra. Y vamos al final ya esto, porque nos separamos. Hago una primera persona del plural porque me gusta pensar que fue entre las dos, pero en realidad me dejó ella a mí. Y ahora como ya lo tengo que dar superadio, nos dejamos, ¿sabes? Pero en realidad no fue así. Fue un no-use de mucho rato, muy mantenido, en un bajo constante, y al final fue un no. Que era donde ella quería llegar, por otra parte, ¿no? Y claro, tú dices, oye, a ver, ¿por qué todas tus 150 amigas y hasta las que estás arreplegando ahora de noves, ya saben todo lo que te pasarán, cuando tú le dius, y le hablas de la tuya novia, y ya te diuen todo lo que te pasarán de aquí a 8 meses, y tú aún no lo has vivido. Y tú dices, ¿qué tenéis? ¿Una projección telepática o algo? Esteu aquí, pues te digo, ¿qué gusta de la tele que da muchos caloros, que eso no da? Y a mí me ayudaría mucho, ¿no? Y entonces, claro, yo necesitaba hablar con la 150, ¿sabes? Porque esta es la que más me comprende. Esta es pasamos mucho, esta vive en una ciudad a 600 kilómetros de aquí, ¿no? Cuyo nombre ahora no lo voy a recordar. Y ya nuestra comunicación es tan bestia que no necesitamos hablarnos. La energía llega, ¿sabes? La energía llega y se comunica, tiene un lenguaje HTML, ¿sabes? Que se va para arriba y para abajo, ¿no? Y se transmite, ¿no? Y ya no nos fa falta, ya no nos cal. Pero en ese momento humano yo necesitaba escuchar su voz. Pero me costó, me costó. Porque, claro, nos conocemos tanto que cuando yo desconoce el teléfono, hola Victoria, ¿qué tal? Hola Laura, ¿sabes? Y ahí ya, yo ya empecé a escuchar un subtexto, ¿sabes? Que no existía, pero que estaba ahí, que era ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Esta tía es una vampiro emocional que te va a chupar la sangre. Y por arriba iremos comentando el último libro de Almudena Grandes, qué bonita la película de Woody Allen. Yo creo que a Cate Blanchett de este año le dan el Oscar, ¿sabes? Como si tal cosa, pero por debajo, una agresividad, una violencia que dices, yo esto ahora no lo necesito, Victoria. Porque me llega igual aunque no me lo digas, ¿sabes? Me está dando, ¿no? Las tres fases. Victoria dice que cuando se rompe se pasa por tres fases. Una, euforia. Es lo mejor que me podía pasar de la que me he librado. Y es verdad, pero... Dos, negación. Me va a llamar. Me va a llamar, seguro. Y estás todo el día mirando el Monza, ¿sabes? No lo tienes en versión silencio, ni vibración, ni nada. Porque yo estaba apagado. Pero apagado de que no te llaman. No sé, ¿no? Y entonces llegas a la tercera fase, después de sufrir el Samsung, ¿eh? Tercera fase. Aceptación. Que de verdad lo quiero compartir. Es la clave para ser feliz en esta vida. Aceptarlo todo ya. Yo ya, ¿lo acepto? Yo creo que todo ya. Aceptación. No va a volver. Y ahora estoy aquí, por cuando escribí el poema, esperando que llegue San Jordi, ¿eh? Y debatiéndome entre si comprarle una rosa, enviarle este poemario, que tengo a mis 150 amigas, diciéndole, ¡no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Frenate! O leerme un buen libro a la sombra de nuestro antiguo delirio. ¡Ay! Ahora viene este momento tan difícil que me caís tan bien, ¿sabes? Sois tan buena gente y tengo la sensación de que hemos conectado, ¿sabes? Que digo, ahora viene cuando yo demuestro que soy mala persona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque yo la quise matar. Yo tengo cinco minutos, ¿sabes? Muy, muy jodidos. Hay que decirlo así, porque es que es así. Que yo la quise matar. Pero matar de verdad. Porque yo tenía tanto dolor dentro, tenía tanto daño, ¿sabes? Que la quise cortar a pedacitos, pero en cuadraditos. Ya os he dicho, eso es simétrica, como el gazpacho, ¿sabes? Así, pim, pam, pim, pam. Yo te juro que ya la estaba cortando, ¿sabes? Y luego la metía en el picador de mi madre, esas ahí, pim, 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 pero con saña, ¿sabes? Hasta que de pronto, claro, una voz, que también soy yo, ¿sabes? Porque soy muchas, no soy Géminis, pero no soy dos, muchas más. Y me daban, Laura. Entonces empecé a despertar y me dije, claro, tía, tú no la puedes matar, ¿no? Porque no es una cosa que luego la pegas con los tites, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Y la recuperas. Pero claro, yo, ¿esto cómo lo drena? Yo tengo aquí una rabia, que voy a salir, ¿no? Igual que salgo a saludar a lo que ir, cuando estoy enamorada, voy a salir a matar, ¿sabes? Lo voy a matar a todos, porque ya me cae muy mal, ¿sabes? Entonces, por Dios, digo, mira, esto yo, la única manera que sé drenarlo, ¿eh? Es con un poema. Y entonces dije, necesito a alguien para hacer un tuneo potente. Y como Neruda Sabien, a quien yo recurro tanto cuando me lo creo, como cuando estoy un poco hardcore, ¿no? Dije, ¿qué haces a mí? Me parece ñoño este tío, ¿sabes? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Bueno, pues cómprate una muñeca hinchable y habrás como no te contestan. Y así, pues la comunicación fluirá solo de tu lado, ¿no? Claro. Pero tiene ese poema tan chulo que es, puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Escribir, por ejemplo, maté la perra de tu recuerdo, pero la rabia siguió ahí. El resentimiento de la oscuridad gira en el infierno y las agujas pinchan en el corazón. Puedo escribir el verso más trágico esta noche. Yo la amé. Y a veces ella también me odió. En las noches como esta la tuve entre mis agravios. La besé tantas veces bajo la entorcha de la imposibilidad. Ella me quiso. A veces yo también la odié. ¿Cómo no odiar su verbo lascivo de hielo? Puedo escribir la plegaria más desabrida esta noche. Pensar que nunca la tuve. Sentir que pude tenerla. Sentir la arena inmensa más desierto ahora que todo duele y nada. Calma este dolor. Y el verso cae al alma como la sangre a la hoguera. ¿Qué importa que mi odio no pudiera borrarla? La noche agoniza y ella es más bella que nunca. Eso es todo. A lo lejos mi corazón en girones se extingue. Mi alma se contamina de pérdida y hay un olor putrefacto en la estancia. Como para aniquilarla mi bala la busca. Mi entraña la busca y ella brusca me dice No te quiero, Laura, no te quiero. La misma noche aciaga que parte en dos en el mundo y el universo empequeñece. Tú, la de entonces, la de ahora, nunca te entregaste y yo dejé que te fueras. Con mi tripa sanguignolienta gimiendo una súplica. Te amo. Ya no la quiero. Es cierto, pero cuánto lo siento. Mi voz anhela la paz y el diablo patina en el lago del desencuentro. De otra, será de otra. Como antes de mi quejío, de mi lamento, de mis dedos. Su voz, su cuerpo raro, sus ojos brillantes como espinas. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto me jode odiarla. Es tan corto el amor y es tan largo este rencón. Porque en noches como esta nos abroncábamos. Mi alma mastica hierro y mis labios silban de hambre. Aunque este sea el último pensapuamiento que ella me causa. Y estos sean los últimos llantos desesperados que le dedico. ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México, cabrón! En el difícil arte que es amarte y olvidarte en este lugar en ninguna parte donde no importa ganar o perder, pues este amor incondicional no pretende trascender ni alcanzar ningún altar, ni ahora, ni nunca, 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 nunca jamás.